Un combo precioso, precioso se armó un combo. Un relajo. Un relajo, verano, calor y cianobacterias, ¿cómo la ves? Complicada. Sí, 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 hace unos días la Intendencia de Canelones informó que se constató la existencia de floraciones de cianobacterias en los lagos Botavara y del Puente en Ciudad de la Costa. Lo que advertía la Intendencia de Canelones es que estas floraciones pueden deberse, entre otras cosas, a las altas temperaturas que se registraron. Desde la Intendencia se exhortó a la población a no entrar al agua si se veían manchas verdes. Bueno, los vecinos están preocupados porque, de acuerdo a lo que explican, hay una presencia de cianobacterias, pero que no tiene que ver solamente con el calor o solamente con lo que muchos hemos hablado en todos estos días, sino también producto de los residuos que generan las obras que se están realizando alrededor del lago. Las obras de construcción. Exactamente. Y sobre todo por los residuos que vuelcan a una parte en donde antes había lago y hoy hay básicamente sobras, escombros, tierras, trozos de aire desacondicionado, no sé, no que se les ocurra. Qué horror. Los vecinos, lagos de Carrasco, participaron de la Comisión de Medio Ambiente para encontrar soluciones al problema. Nosotros fuimos hoy hasta ahí a contratar y a ver todo lo que primero ellos tenían para contarnos y después lo que se podía encontrar ahí. Obviamente, alguno nos decía, bueno, si nos tiramos al agua acá, mirá lo que es el agua. No, no, no. Vinimos hasta Canelones, tenemos al lago La Otavara. De fondo un lago que, por ejemplo, abrazó Juegos Panamericanos en su momento, un lago que tiene mucho que ver con la zona y con los vecinos. Vecinos que están bastante enojados por todo lo que está pasando acá. Son varias cosas, recibimos a Freddy que nos va a contar algunas. Muchas gracias, Freddy, por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Vamos a mostrar primero el principal problema, en donde estamos acá. Porque vos ves acá un montón de agua, esto estaba lleno de agua y ahora básicamente hay relleno y mugre. Digo, por decirlo así y es bien clarito lo que se está viendo. ¿Por qué esto está así ahora y qué había acá? Acá había en un principio agua, desde la mitad más o menos de todo este lugar donde estábamos hacia el lago, era todo agua. Luego, un parque lineal, que la intendencia con los recursos de los ciudadanos, digamos, plantóseas pervermuda, palmeras, iluminó. Y ahora lo que hay es una montaña de acopio gigantesca que se terminó, ustedes bien ven que se puede ver la mugre, o sea, se terminó transformando en un basurero, un megabasurero acá en la zona. ¿De dónde sale todo esto? Esto es todo lo que sobra de la obra de saneamiento y de sanjeado de Ciudad de la Costa. O sea, la intendencia lo que hace es, vi una oportunidad acá en estos lagos de traer toda esta mugre para acá, rellenar, construir terrenos en el agua, donde antes había agua, para empezar a edificar torres que se pretende que algunas sean hasta de 60 metros de altura. Sí, nosotros estamos viendo, si pueden mostrar, Pedrito, algunas que están allá y otras que están allá del otro lado. ¿Qué problema genera para los vecinos, para toda la gente que está acá a la vuelta, estas construcciones? Bueno, Ciudad de la Costa es una ciudad jardín, con casas de dos pisos nada más. O sea, no es una ciudad para meterle edificios de 60 metros de altura. Acá hay un problema que es económico, digamos. La intendencia, hay una oportunidad de adquirir cifras importantes a cambio de autorizar estas torres. Porque además el Costa Plan, que es el Plan de Ordenamiento Territorial de Ciudad de la Costa, establece que no se puede edificar en los bordes de los lagos más de una vivienda cada 500 metros cuadrados de terreno, no se puede edificar más de 7 metros y medio de altura. Y bueno, por régimen de excepción, la intendencia les aprueba a los inversores esto y les cobra un monto que es de varios millones de dólares para permitirles, digamos, hacer eso. ¿Qué es lo que piden ustedes, como vecinos y como gente que vive acá a la costa todo el día? Y nosotros lo que pedimos es, primero, que nos saquen esta mugre, esta basura que hay acá, porque acá va a venir ahora el complejo deportivo de la Federación de Canotaje, que el Presidente de la República se lo subió en como dato a la Federación de Canotaje y la intendencia lo tiene como, digamos, lugar de acopio de toda esta mugre. Eso es lo primero, que saquen, o sea, nuestro barrio se ve afectado severamente porque la calidad del agua se ve afectada por esto, la aparición de roedores. O sea, hay un problema sanitario. La intendencia, el otro día en Instagram posteó un aviso de que los lagos están contaminados, que no se puede nadar. Bueno, señores, pero vengan acá, pongan carteles, porque acá hay todos los días gente pescando, nadando. O sea, tómense en serio las cosas. Te hago esa pregunta. ¿Qué te responden? Pienso en Intendencia Canelones, pienso en Dinama, pienso en, no sé. Sí, la Dinama directamente nos dio la espalda. O sea, hemos hecho cientos de denuncias. Entonces, la Dinama lo que hace es lavarse las manos, acá no actúa. Hay dos leyes de ordenamiento territorial que especifican que la Dinama es la que tiene que actuar acá y la Dinama acá ni siquiera ha venido. Vamos a mirar un poquitito. Así te lo demostramos un poquito para aquel lado y se ve para abajo. O sea, no, ante los pibes ustedes ni vinieron. No, no, ni siquiera vinieron. Nos contestaron un mail, hicieron un copy and paste y le mandaron un mail a todos los vecinos diciendo que estaban al tanto de la situación y que, bueno, le pasaban la consulta a la Intendencia. O sea, lavarse las manos directamente. El gran pocio pilato. Eso de parte de la Dinama. La Intendencia también hicimos denuncias, hicimos denuncias en la Dinot, que forma parte del Ministerio de Vivienda también. O sea, todos se han lavado las manos directamente. Fuimos a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes. Fuimos a la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental. En fin, hicimos, digamos, recorrimos un camino bastante largo y dimos varios pasos para hacer todas estas denuncias. Hay bloques, mirá, hay trozos de aire acondicionado. Lo que pasa es que, o sea, esto no es que lo tire la Intendencia, pero la Intendencia te genera todo un basural, entonces la gente lo ve como un lugar donde venir a tirar desperdicios. No hay cartelería, no hay vigilancia, o sea, es un lugar abandonado. Y lo peor de todo es que estos lagos, donde la gente antes se bañaba, practicaba deportes náuticos, ahora están haciendo torres que no sé cuál es el cometido, digamos, de tener el agua en este estado. El otro día, acá las fotos que yo les envío a ustedes, que se veía el agua verde en el lago Lago Tabara, eso son floraciones y anabacteriales. Entonces, hay riesgo sanitario acá. Nosotros hemos contactado, tratado de contactar al secretario del Ministerio de Salud Pública acá de Canelones, el doctor Poce, creo que se llama, no ni siquiera nos contestó todos los mails que le enviamos, no nos dio bolilla. O sea, nosotros estamos a los manotazos acá, agotando todas las vías de comunicación que podemos, y bueno, básicamente lo que nos queda es hacer denuncias. Freddy, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor. Bueno, vamos a seguir al tema, voy a intentar comunicarnos con alguien también para entender cuál es la respuesta que tú. Les aconsejaría que consulten algún grado 5 de la Facultad de Ciencias como el doctor Daniel Conde, o la doctora Silvia Bonilla, la que es grado 3. Ella es especialista en cianobacterias, y Conde es en el tema de los lagos, es el hipnólogo, para tener información de primera mano. Muchas gracias. Gracias a ustedes.